¿Qué pasa Nakamas? Antes de empezar con la review, quiero comentaros que mañana, sábado, de 10 de la mañana hora española a 10 de la noche, estaré en un extensible de 12 horas en el canal de Kik, ¿de acuerdo? Así que si queréis darle cañita, pasar por ahí, apoyar y saludar, pues que sepáis que estaremos ahí, ¿vale? Dejaré el enlace en la descripción, lo primero de todo, porque estaremos 12 horas hablando de One Piece por todos los lados. Preguntas y Respuestas, Rincón del Nakama, veremos el anime de One Piece y varias cositas y muchos invitados en esas 12 horas. Así que Nakamas, os invito a que vayáis ahí a la Plataforma Verde y me sigáis porque se viene un extensible bastante guapo. Y dicho esto, Nakamas, ¡vamos con la review! ¡Abandonete, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del suculento y misterioso, sobre todo por ese final, capítulo 1121 de Una Pieza. Un capítulo que a mi parecer ha sido mucho más flojo, bastante más flojo que todos los anteriores, pues porque en algún momento hay que bajar un poquito el ritmo. En los últimos capítulos, todos o la gran mayoría estaban siendo, pues, de 7,7 con 5 para arriba y en este yo en el stream le puse un 6,75. Pero que eso no quite el tremendo pajote que es esa última viñeta con todos los personajes ahí y con alguno, pues, que se escapa de nuestro conocimiento. Y sobre todo, una de las razones por las que más me motiva a hacer esta review, porque quiero hablar, quiero pensar y quiero comentar con vosotros, que vosotros, por supuesto, en los comentarios tenéis que ponerlo, ¿Quién creemos que es ese personaje? Pero, Nakamas, ¿cómo diría Katakuri a Luffy? Estamos mirando demasiado al futuro, vamos a ponernos primero en el presente, no empecemos la casa por el tejado. Así que, como siempre, antes de empezar, me encantaría pediros, por favor, que os suscribáis si todavía no estáis suscritos en Nakamasuelis. Queda mucho One Piece por delante, todavía quedan muchas reviews por hacer y me encantaría que estuvierais a bordo de esta aventura. Y dicho esto, comencemos con la review. Al igual que sucedió en el anterior capítulo, el 1120, pues Saturnino se puso sobre el barco de los gigantes con la intención de detenerles, o bueno, o yo qué sé. Porque Saturnino, si es experto en algo, es en quedarse mirando y pensar y ya está, y no hacer nada más. Luffy comenzó advirtiendo de que tengan cuidado con sus piernas ya que están cubiertas de veneno y que no deben dejar que les toquen. Y bueno, pues tenemos ahí a los gigantes, pues diciendo, estamos haciendo todo lo que podemos, literalmente están solamente protegiéndose. Pero bueno, por lo menos se tanquean esos golpes. De hecho, me gusta que los gigantes, que son muy fuertes, insisten en que los golpes de Saturnino son muy fuertes. Esto quiere decir, pues bueno, que no todo es humo. Y vemos que Saturnino pone el foco en Bonnie, una Bonnie la cual está ahí como con el modo Nika un poco a medias, que arranca, que no arranca. Y Saturnino pone su foco ahí y va a atacarle, pero Luffy evidentemente evita que sea golpeada. Saturnino se enfada mucho mirando a Bonnie y Luffy le dice a Bonnie, ojo a esto, que le deja a Saturnino para ella. En plan, venga, tú te apañas niña de 12 años. Pero bueno, más adelante iremos viendo, pues que no le deja ahí en plan libre albedrío y ya está, sino que Luffy hace un poco ahí de maestro. Mientras tanto, Vegapunk sigue con su mensaje y dice, pues que el día en que sea todo revelado lo que sucedió durante el siglo vacío, pues que tarde o temprano acabará llegando. Y aquí ya tenemos la primera posibilidad de teoría, que bueno, Vegapunk dice que esas armas ancestrales, las cuales se usaron y que fueron la razón del hundimiento del mundo, son armas que a día de hoy todavía existen y que están activas entre nosotros. Y mientras menciona esto, es curioso porque bueno, por un lado vemos a Shirahoshi, haciendo alusión a que es Poseidón. Pero recordad que desconocemos las otras dos armas ancestrales. Y sin embargo, no se enfocan dos lugares o dos personas, más bien, los cuales, pues es como que, a ver, si estás hablando de las armas ancestrales y nos enfocas a Shirahoshi, ¿qué quieres decir con esas dos otras situaciones? Y es que una de ellas es Bibi, aquí tenemos el panel en el que vemos, pues literalmente, a un lado a Shirahoshi y al otro a Bibi. O sea, yo creo que Oda nos lo está diciendo a gritos. Y el tercer punto, el cual me genera bastante curiosidad también, es que no se muestra a alguien en concreto, pero sí que se muestra Skypea, algo que teníamos abandonado desde prácticamente el propio Skypea. O sea, Oda no nos había enseñado imágenes de Skypea, ni nada del estilo, ni tan siquiera, en este discurso de Vegapunk, donde hemos visto a muchos lugares del mundo. Porque, a fin de cuentas, Skypea es como que vive un poco ahí en su antena, ¿no? En su sintonía, aparte, ahí en el cielo. Y bueno, recordemos que Urano proviene del cielo. Urano, el ataque, pues lo más probable siendo Motherflame y demás, viene del cielo. Y Skypea, pues que sea una isla del cielo, pues igual algo tiene que ver, ¿no? Entonces, cuidado. Desde luego, yo diría que Oda se ha acercado mucho en tema de armas ancestrales a Bibi y a Skypea, y esto habrá que pensarlo. Y aquí Vegapunk explica una cosa también que también da mucho que pensar, y menciona, pues que toda esta historia es curiosa porque parecía que estaban todos obstinados en que todas las razas extrañas y todos sus descendientes acabaran desapareciendo. Es decir, y de hecho, bueno, literalmente, mientras Vegapunk dice razas extrañas, nos muestra por un lado a Kuma, haciendo alusión a los Buchaner. Aparece King, el cual, pues bueno, vemos que está vivo, me imagino que estará en Udon o donde sea, y tiene ahí muchos vendajes y demás, pues también aparecen a Tribu de los Tres Ojos con Pudding, de momento único personaje que sepamos que tiene este poder y es de esta raza. Y de por medio nos meten a un Marco en la Villa Sphinx, lugar natal de Shirohige, donde actualmente vive Marco, recordando una frase, unas palabras de su padre, de Shirohige, diciendo que en el Gran Continente Rojo, arriba del todo, se decía que antiguamente vivían los dioses ahí, haciendo alusión a los Lunarian. Pero desde luego es un dato que deberíamos de pensar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué el gobierno mundial y los encargados de censurar todo están intentando que todas esas razas denominadas extrañas por el propio Vegapunk tengan que ser eliminadas? O sea, ¿qué tiene que ver los Lunarian con el siglo vacío? ¿Los Buchaner? En fin, seres, pues bueno, pues que parece que algo tienen, ¿no? La raza de los Tres Ojos, los cuales son capaces de descifrar los Poneglyphs si despiertan su poder, como bien nos explicó Big Mom. Entonces, bueno, pues parece que hay una gran relación entre estas razas extrañas y los D, o Joy Boy, o lo que fuera. Así que atentos con esto, porque la historia de One Piece, en ese siglo vacío, que nosotros poquito a poco, muy poquito a poco, ya vamos conociendo, parece ser que tiene bastantes más detalles, bastantes más ramas y desarrollo, incluso del que nosotros ya podíamos suponer que tiene. Porque nosotros no contábamos con que los Lunarian, los Tres Ojos, o lo que fuera, tuvieran una relación muy estrecha con Joy Boy, y parece que puede tirar por ahí. Así que cuidado. Volvemos al barco de los gigantes, a todo esto, donde, bueno, pues tenemos a una Bonnie muy enfadada con Saturnino, diciendo que si alguien tiene que acabar contigo, que esa soy yo. Es decir, llegó el Riboni. A lo que, bueno, pues Saturnino explica que tú solamente eres una copia barata de ese mono, haciendo alusión a Luffy, o sea, como que el modo Nika de Bonnie es una mierda, que no es real. Luffy, mientras tanto, sigue golpeando las patas de Saturnino para evitar que el veneno caiga en Bonnie. Y aquí tenemos una imagen muy bonita, con un coloreado gigantesco, espectacular, con un panel, mejor dicho, pero creo que tengo coloreado, creo que lo he conseguido, así que si es así, os lo pongo por aquí, y si no pongo el manga, da igual. Donde vemos, pues, un poco como un recorrido entero de todos los momentos, los momentos más simbólicos en los que Bonnie lo pasó mal, Kuma lo pasó mal, escuchando cómo nació para morir siendo esclavo, y un poco todo ese recorrido con Ginny, con su muerte y demás, hasta que, de repente, ya llegamos al presente actual de nuevo, pasando por ese pequeño recorrido, y tenemos a una Bonnie, modo Nika, evidentemente, junto al propio Luffy, un poquito más detrás de Nika y más grande, un poquito más detrás de Bonnie, perdón, y más grande, haciendo un poco como si fuera así como el dios que protege a Bonnie, o no sé, a mí la sensación que me transmite esto, por lo menos en el manga, es como eso, como si tuvieras como detrás a tu dios protegiendo y empujándote, ayudándote, pues es como la sensación que me genera este panel, ¿no? Y ahí lo tenemos, que en un panel precioso, el cual acaba, pues, recibiendo una sarta de hostia gigantesca, al propio Saturnino. Por un lado, con un don gatorín, es decir, un gatorín del amanecer, una metralleta del amanecer, por parte de Luffy, y lo que sería el equivalente a un elephant gun de Bonnie. Y ahí, mientras tanto, pues vemos otros lugares como Iceberg, como Caesar Clown y Jutes discutiendo. Mientras vemos todos esos paneles, explica que, si algo llegara a ocurrir, quiere que todo el mundo intente ponerse a salvo, y que suceda lo que suceda, cree en la sabiduría de la gente. Y también hace alusión a que ya han pasado 25 años desde la muerte de Roger, y dos desde la muerte de Shirohige, y que lo que estamos ahora viviendo es una nueva era. Una era, que esto no lo dice Vegapunk, pero lo digo yo, liderada por Luffy. Ahora vemos una cosa que también es muy rayante, muy raro, muy en plan, what the fuck, ¿vale? Y es que vemos que tras ese puñetazo gigante de Bonnie y el gatoringo de Luffy, Saturnino es como si no fuera de hueso y músculo y órganos, ni nada del estilo, sino como si fuera una especie como de cartón piedra, porque le ha hecho más agujeros que a un queso. Y vemos como Saturnino sale despedido, y con piernas por un lado, piernas por otro, agujeros por todos los lados, o sea, literalmente que ha destruido a Saturnino. Cosa que es extraña en el mundo de One Piece. Y esto a mí pues me sigue haciendo pensar que efectivamente Saturnino, al igual que Saturnino, los demás del Gorosei, no son humanos normales y corrientes, que tienen una Akuma no Mi y ya está. Sigo negándome a que lo que tengan son Akuma no Mis. Y bueno, pues parece incluso como que va a llegar a caer al agua y todo, por lo que se ve en la imagen. Yo personalmente creo que, o bien, son tinta, sombra, humo, algo creado por el propio Im, o incluso creado por los del propio Gorosei, y que realmente no sean directamente el Gorosei, yo que sé, alguna fumada rara, pero que desde luego el Gorosei sufra este tipo de ataques tan fáciles de recibir, poderosos, pero no tantísimo, y se destruyen tanto, pues es porque algo raro hay. Así que bueno, esto la respuesta estará en el siguiente capítulo, o en el siguiente siguiente, como mucho, viendo pues que es de Saturnino, pero desde luego ahora está más descompuesto que yo, después de comer un kebab, incluso aparentemente que va a caer al agua. Entonces veremos si se desinvoca, se invoca en otro lugar, o se regenera y a chuparla y puede caer al agua, porque no es una Akuma no Mi. Adivina adivinanza. Los gigantes celebran esa, de momento, victoria ante Saturnino, y a todo esto, que esto no lo he comentado al principio del vídeo, pero es interesante mencionarlo, el barco de los gigantes realmente ya ha zarpado, no está quieto, ya ha zarpado, y se ve en la primera viñeta de todas como los marines, pues con su gran puntería, están todos disparando e intentando alcanzar el barco de los vikingos. Es decir, ya han zarpado, ¿vale? Y después de todo lo que ha sucedido en el capítulo hasta ahora, volvemos en ese barco que, insisto, ya está avanzando, y Dory y Brogy dicen, mira Mugiwara, ese de ahí arriba no es tu barco, y vemos efectivamente como el barco del Shani está cayendo, o sea que para el siguiente capítulo pues ya debería de caer. De esto vamos al propio Susan Shani, y Usopp está ahí gritando, por favor, que alguien les ayude a aterrizar, porque si no van a mochar. Y aquí el detalle curioso es, cómo no, nuestro querido Zoro, el cual pues está como bastante atento y alarmado, pero yo diría que no por la caída, porque por un lado, aquí tenemos la imagen, vemos como esa chispita que tiene ahí al lado, la típica de cuando algo te llama la atención, o sientes que viene algo, o algo así, y a su vez está agarrando la katana, preparando para sacarla, no sé, como si, o es que Saturnino, Saturnino no, perdón, Venus Juro, va a volver, o es que el pollo volador Mars ya está acercándose otra vez de vuelta, o algo, pero no sé, parece como que algo se acerca al Shani. Yo tengo una pequeña apuesta, es muy jugona, muy jugona, de verdad os digo, y de hecho se me ha acabado de ocurrir literalmente ahora, y es que podría ser que sea alguno del Gorose, ya sea Mars, desde la lejanía lanzando un hiperrayo, o cualquier cosa así, que literalmente haga que el barco del Susan Shani, el barco de los Mugiwaras, tengan el mismo destino que los barcos de los demás Supernovas. Es decir, el Polar Tank de Trafalgar Low, reventado. Victoria Punk de Kid, reventado. Pues este barco, el Susan Shani, va a pasar por exactamente el mismo destino. Un hiperrayo de Mars o lo que sea, va a partir por la mitad el barco Susan Shani, y este sería el gran revuelo, ese gran giro plot twist que sufriría el arco de Hez, que nos mencionó el editor de Oda. Esto evidentemente es un gran problema, sin embargo, tendría reparación, y es que si consiguen llevar el Shani, o una gran parte del Shani, a Elbath con los gigantes, y con el Susan Shani subido al barco de los gigantes, o algo del estilo, sería llevado ahí a Elbath, y con el famoso Arbol Adam, y su tan famosísima madera, con la que ya está fabricado el Susan Shani, pues sería reparado e incluso potenciado. De esta manera, pues bueno, pues tendríamos una razón más para ir a Elbath, el Arbol Adam haría ahí un poco de protagonismo, tendríamos un drama muy gordo en el Hez, como es la destrucción del Shani, y bueno, pues bastantes cositas que podrían molar mucho. Evidentemente los Nakamas que están en el Shani, pues yo qué sé, pues caerían o al agua, o lo rescataría Luffy, o quien fuera, lo rescatarían y subirían al barco de los gigantes, y ya. Vegapunk sigue con su discurso, y aquí hace mención a Roger, y dice que todo el mundo está más cerca que nadie dé la verdad en este mismo instante, y que de hecho es probable que Roger lo haya tenido todo planeado desde el principio, es decir, ese famoso plan de Roger que dijimos desde un principio, ¿no? De que Shanks entrega el sombrero a quien cree que puede ser Joy Boy, Crocus en los cabos gemelos le guía un poquito y le tira pa'lante, luego Reiglit ayuda dentro de ya el tema de la isla Jojin, el recubrimiento y todo en Shabaody, y bueno, pues como que realmente todo es un plan, incluso el propio Shanks, el cual es el que inicia todo, también vaya a ser el último de todos, y que precisamente por eso Shanks ahora dice que es momento de reclamar el One Piece, de buscar el One Piece, porque todo esto sigue siendo parte del plan de Roger, el cual ahora mismo Vegapunk dice que parece que todo estaba planeado. Y aquí Vegapunk dice otro detalle interesante, y es que dice que no obstante, no es nada seguro que aquel que Joy Boy deseara que encuentre todo esto, el One Piece y demás, pues que vaya a encontrarlo, que no hay ninguna seguridad, evidentemente va a pasar, no entendemos que Luffy lo conseguirá, pero oye, igual con estas palabras de Vegapunk, Oda está haciendo alusión a que tenemos alguna sorpresita tonta con, yo que sé, con Baggy o algo así. Vemos también un ruteo así rápido por Hachinosu, donde Kurohige todavía no está, y los piratas le están reclamando, que dónde está el Comodoro, que no ha llegado todavía, yo que sé qué. Luego vamos al Red Force, el barco de Shanks, donde dicen que Shanks que deje de beber, que está muy borracho. Luego vamos a Karai Bari, la isla principal, donde está Cross Guild, y con todos los súbditos y siervos de Cross Guild, ¿no? Pues comiendo un poco el nepe, a Baggy diciendo, oh, es que eres el mejor, es que todo estaba planeado, qué grande. Y por último, el cuartel general de la Marina, donde, bueno, pues un pirata random, aparentemente, dice, pues tendremos que ir a por el One Piece nosotros también. Otro dice, no hombre, entonces quién va a proteger a los civiles, nada de eso. En resumen, pues como que vemos que todo el mundo está empezando a revelarse un poquito, incluso con estas palabras de Vegapunk, incluso los propios marines, que a algunos se les ocurre el ir a por el One Piece. Y Vegapunk cierra el mensaje, por lo menos durante este capítulo, no sabemos si continuará, diciendo que ya no hay forma de que esto sea detenido. Aquel que lo encuentre, aquel que encuentre el One Piece, tendrá el destino del mundo en sus manos. Y eso dependerá efectivamente de quién sea el que consiga el One Piece. Y todo esto, nos lo muestran con una imagen increíble, que de esto sí que he conseguido coloreado, en el que vemos arriba a los cuatro Yonkous, a la derecha, pues bueno, pues debate, ¿no? Está Akainu, está Monkey D. Dragon, está Im, está un personaje que no sabemos si ahora hablaremos, y a su izquierda están Kobe, Aokiji, Figar Langarlin y Sabo. Desde luego, es una selección de personajes bastante curiosa esa del final, pero también hay que pararse a pensar en lo que ha dicho Vegapunk, que el destino estará en las manos del que consiga el One Piece. ¿Qué es el One Piece? Es una herramienta. Yo estaba muy a favor de la teoría de Arthur, el cual explica que el One Piece es un manga, ¿no? Es como la historia del propio Joy Boy de Nika, de un superhéroe llamado Nika, en el cual, pues se inspira el Joy Boy de aquella época para conseguir esa kumanomi de Nika, el que tiene actualmente Luffy, y entonces, ese libro sería, pues como, el One Piece, ¿no? Las historias de Nika, las historias de Joy Boy, sería el One Piece. Y entonces esto se puede extrapolar a que nosotros estamos leyendo el One Piece, porque también estamos leyendo la historia de Nika. Es un tema que me flipa, pero claro, ¿eso realmente puede determinar el destino del mundo? Entonces, esas palabras de Vegapunk me han descolocado un poco, y tal vez el One Piece sí que tiene algún uso, o algo que sea más allá de algo divertido, y ya está. No sé, veremos. ¡Nakamas! Debatamos. Porque sí, todo el mundo quiere pensar una cosa. ¿Por qué? Aokiji está aquí. No, es broma, es broma. ¿Por qué? O sea, ¿quién es este personaje? ¿Por qué está este personaje aquí? ¿Y por qué Oda ha decidido colocarlo en ese lado? Porque si os fijáis un poco, en un lado están como los que no son líderes, entre comillas, aunque Figar Langarlin es bastante debatible, puede ser un líder, el de los Camino Kissing Dan, y al otro lado están líderes, el líder del mundo, como es Im, el líder de los revolucionarios, como es Dragon, y el líder de la Marina, como es Akainu. ¿Ese personaje está al nivel de esos líderes? ¿O es que lo ha metido ahí, pues por encajarlo en algún lado? Claro, opciones, hay muchísimas. Scooper Gavan, te lo descarto, porque utiliza hachas, en vez de espadas, como vemos ahí, y la verdad que no le veo mucho sentido yo, a que Scooper Gavan, esté ahí en esa pugna por el One Piece, es como si pones a Ray Ligt ahí, o sea, es como WTF. Puede ser el famoso tío de la quemadura este, que tiene ese cuarto Rod Poneglyph, que viaja en un barco oscuro, que hay torbellinos a su alrededor, puede ser, no hay nada que lo descarte, ni nada que lo confirme. Eso haría que dos personajes se unan en uno, y sea toda la historia más directa, ¿no? El tío de la quemadura, y este, pues que sea en el mismo, y ya lo tenemos todo unido. Pero puede tirar por otro lado, puede tirar por otro lado, y yo, una cosa que me gustaría, que me gustaría bastante, y que generaría como un, ni tú tienes razón, ni yo tengo razón, sino que los dos la tenemos, y es que ese personaje, se ha malvado, se ha malvado más bien en el sentido, como de los Camino Kishindan, y este estilo, ¿vale? No un malo malísimo en plan caído Kurohige, sino un malo en el gobierno mundial, que atentos a esto sea, pues posiblemente, el hijo de Figar Langarlin, y hermano gemelo de Shanks. Esto suena ridículo, esto yo que sé, bueno, tampoco suena tan ridículo en realidad, qué hostias. ¿Me dejáis soñar? Pero algo así como, el tío más fuerte de los Camino Kishindan, actualmente superando al propio Figar Langarlin, aunque este sea el líder, ya que, pues está mayor Cete, y que fuera el hermano gemelo de Shanks. Muchos pensamos que Figar Langarlin y Shanks, pues van muy de la mano, de hecho, sabemos que Shanks viene del reino Figar Langarlin, con lo que, pues a ver, que Figar Langarlin sea el padre de Shanks, o el tío, o algo así, no es descartable. Entonces, que ese personaje fuera, como el hermano gemelo de Shanks, molaría, porque es como que te está haciendo que Shanks, efectivamente, es bueno y malo, ¿no? Porque el gemelo es el malo, y todo el tiempo hemos creído que era Shanks. Y si te digo, Nakama, que ese hermano gemelo, malvado, puede ser el que estuvo en Mareilloa, hablando con el Gorosei, y realmente no era Shanks el que estaba ahí. Es un detalle, pues bueno, que en el dibujo, pues tampoco tiene por qué importar mucho, pero realmente, en ese dibujo al Shanks, entre comillas, no se le ve la cicatriz, que es verdad que pillan el otro perfil, pero ha habido ocasiones en las que ya se la pillan ese perfil, y algo de frente sí que la abarcaba y se veía. En este caso no se ve nada, y yo soy el primero que odia este tipo de teorías. Soy el primero que odia, en plan, rebuscar lo más rebuscado, para conseguir dar una explicación a algo buscado y metido ahí, con embudo. Y no me gusta, pero bueno, ya que no se me ocurre absolutamente nadie que pueda ser este personaje, más allá del posible tío de la quemadura y demás, y que no veo mucho más hueco en el mundo de One Piece y en la historia, para seguir metiendo personajes nuevos, pues los Kamino Kissing dan los guerreros celestiales divinos, estos de la muerte, que son como los más rotos del gobierno mundial, realmente son personajes pendientes de desbloquear todavía. Entonces, pues que aquí, el futuro líder, después de Figar Langarlin, y el más fuerte de todos, sea el hermano gemelo de Shanks, pues encajaría bastante guay, y tendría mucho sentido que a él, sí que estuviera ya en Marilloa, y no llegara sin ningún tipo de WTF Shanks, como has llegado aquí, y al gobierno mundial le dejará hablar, y que éste quiera hablar sobre cierto pirata, porque literalmente va a advertir al mundo de ese pirata, porque es un tío que no es Shanks, y que le interesa que el gobierno mundial esté atento a este pirata. Con lo que bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, pero a mí la idea me gusta bastante, yo no sé, me gustaría que en los comentarios pongáis vuestra opinión, mi apuesta de momento va por ahí. Y Nakamasuelis, hasta aquí llegaría esta review del capítulo número 1121, un capítulo pues bueno, que mientras hemos ido contándolo realmente, he ido dándome cuenta de que sí que había mucha información, sobre el One Piece, armas ancestrales, personajes misteriosos, bastantes cositas que molan mucho, habla sobre el propio One Piece incluso, y bueno, pues creo que es un capítulo que da mucho que pensar, da mucho que hablar, y por eso espero vuestros comentarios aquí debajo, Nakamasuelis, para que haya un debate bien guapo y bien intenso. Si os ha gustado el videito como siempre, ya sabéis, darle al botón, citar la suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo, y que siga habiendo muchas reviews y mucho One Piece durante muchos años, y nada más Nakamas, muchas gracias por todo, un saludo, y hasta mi próximo vídeo.